Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España, muchas gracias a todos por estar aquí sigo dándonos muchos ánimos a todos los enfermos del coronavirus estamos luchando contra él, muchas gracias por luchar hoy vamos a hacer unos crepes espectaculares para que os suba el ánimo y batemos al virus así que los ingredientes son 125 gramos de harina 50 gramos de mantequilla 250 mililitros de leche 15 gramos de azúcar una pizquita de sal y dos huevos lo primero que tenemos que hacer es echar los huevos en un cuenco y ahora lo echamos en el vaso batidor y ahora lo que tenemos que hacer con la mantequilla es meterlo unos 30 segundos en el microondas para que se derrita ya hemos derretido la mantequilla y ahora lo echamos echamos el azúcar una pizquita de sal una pizquita de sal y la harina y ahora lo batimos todo ya está bien batido y ahora lo que haremos es hacer un crepes lo primero que tenemos que hacer es echar una cucharada de mantequilla hay que extenderlo bien y dejar que se derrita una vez que ya se ha derretido echamos la masa de créditos agarramos y ahora lo que tenemos que hacer es echar y ahora lo podemos hacer es echar el azúcar y ahora lo que tenemos que hacer es echar ahora miraremos a ver si está hecho por aquel lado le falta aún un poquito lo miramos otra vez y ya tiene una pinta espectacular hay que darle la vuelta ya ahí lo tenéis ya tenemos el creche hecho por los dos lados y ya lo vamos a meter en el plato espectacular como veis es muy fácil hacer la masa de crepes así que hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado la masa de crepes sigo diciendo vamos a ganar al virus os apoyo a todos los que estáis al frente los médicos los médicos los enfermeros los ats todos todos los que vais a trabajar os quiero los vigilantes de seguridad que no falten así que ya sabéis hasta la semana que viene bueno me tenéis que dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós y